¿Qué es lo que se llama Santiago Ross? Es decir, que creo que podré dirigir una empresa con la generación X, Z, Y y a Nicolás, que es el pequeño. Bueno, yo os voy a contar también nuestra experiencia. A veces, al principio, cuando me decían, ¿cuánta tu experiencia? Yo decía, bueno, ¿a quién le importa mi experiencia? Y mi hermano Sergio, que antes le he pedido, ha hablado un poco solo del Mac y esto, y luego ya sigo yo. Pues no se ha callado y él ha terminado todo. Mi hermano Sergio me decía, acuérdate cuando tu padre te decía, Santi, hay que aprender de las experiencias. Bueno, antes aprendemos de nuestras propias experiencias. Pero me decía, pero hijo, que no todas te pasen a ti. Es decir, hay que fijarse un poquito también de las experiencias de los demás. Entonces, yo creo que está bien que compartamos experiencias todos, porque yo creo que, por lo menos alguna idea, algo se nos va a quedar y lo vamos a recordar siempre. Entonces, para entender hoy la empresa que somos, yo me tengo que remontar al principio. Tengo que hablar, por supuesto, también de nuestro padre y todo lo que nos aportó a nosotros, porque hoy somos el resultado de una evolución de casi 50 años ya de historia. Entonces, por el mismo precio de estar hoy aquí, os voy a contar tres experiencias, si me lo permitís. Bien. Bueno, y es un claro ejemplo también de cómo las empresas tenemos que adaptarnos al cambio. Fijaros que una primera etapa que pongo hoy los años, pues dura prácticamente 30, 30 y pico años, del año 60, 62 al año 90. Antes las empresas realmente eran mucho más estables. Durante esos años realmente la empresa era una fábrica y apenas habían cambios. Se gestionaba la fabricación, se buscaban clientes, pero realmente los métodos y módulos de gestión, y yo lo viví de pequeño, eran prácticamente los mismos. No es como ahora que estamos en un proceso de continuo cambio y donde realmente lo que hoy nos enseñan no vale para mañana. En esa época, pues como digo, era una fábrica, no invertíamos, había poca innovación, no se invertía en marca, apenas se invertía tampoco en diseño, sino que eran los clientes extranjeros, normalmente americanos, canadienses, alemanes, los que nos transmitían su innovación. Teníamos que producir, básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahora con Asia, que les damos nuestro diseño, nuestra marca y nos producen. Antes han dicho una cosa de vosotros que me ha gustado, que hay que ser inconformistas, creo que lo has dicho tú, Roberto, que sois inconformistas. Y yo añadiría también, porque mi padre lo era así, un poco inconsciente también, hay que ser inconformistas e inconscientes, hay que arriesgarse. Siempre midiendo los riesgos, pero es importante arriesgarse. Yo a veces intervengo en jornadas de internacionalización y normalmente siempre es el mismo esquema. Intervienen gente de la banca, de la universidad, consultores, y luego ponen un par de ejemplos de empresas al final, como por fin, a ver qué nos dicen. Y yo siempre llego a la misma conclusión, si yo tuviera que hacer todo lo que he escuchado hasta ahora, no me internacionalizaba, porque es que es tremendo. Entonces, la generación de mi padre, de emprendedores, que eran hijos de agricultores, gente que se había hecho a sí mismo, realmente eran así. Ellos salían y vendían, no hablaban alemán, no hablaban inglés, pero tenían la actitud y el valor de cogerse un avión y decir, bueno, ¿dónde está la principal feria? En Frankfurt, me voy a Frankfurt y estoy allí, me defiendo como sea, me voy en coche si hace falta. Y a partir de ahí que los asesores, abogados, consultores vayan por detrás. Entonces, yo creo que esa actitud es importante. Esa época, esta primera época, tengo que decir que fue de un gran éxito a nivel económico y desde el punto de vista de la internacionalización, porque absolutamente todas nuestras ventas eran fuera. Y la verdad es que los crecimientos de la empresa eran muy fuertes. Pero teníamos una gran debilidad, que como he dicho antes, nosotros no invertíamos en marca o en diseño, que nos lo proporcionaban los otros clientes. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza a globalizarse el mundo y las empresas europeas, americanas y canadienses, desplazan sus producciones a Asia, pues nos encontramos con la gran crisis del sector de calzado que se produjo aquí. Y realmente la empresa prácticamente desaparece. Es en ese momento cuando realmente mi padre está absolutamente arruinado, está además postrado en la cama como consecuencia de un accidente. Él había sido vicepresidente de la Cámara de Comercio, bueno, había estado en el top a nivel empresarial institucional. Y de repente se ve arruinado ya en la cama y con cuatro hijos. Cuatro. Mi hermana ya había nacido. En ese momento él hace una reflexión muy fuerte. Dice, bueno, él se pone a trabajar en una pequeña tienda. Tiene la humildad de decir, bueno, un amigo le da empleo y se pone a trabajar con mi madre en una tienda. Aunque mantiene una pequeña fábrica con tres máquinas. Yo iba a los veranos con mis hermanos. Y él empieza a servir directamente al público consumidor. ¿Vale? Atender a las señoras. Él hace unas pequeñas sandalias y empieza a darse cuenta, empieza a variar la estrategia de la empresa. Hasta ahora, realmente él pensaba en el cliente minorista, en el corte inglés, por decirlo de alguna manera, en la tienda. Y en ese momento empieza ya a pensar en el consumidor. Dice, aquí realmente en el mercado quien tiene el poder es realmente el consumidor. Y hace lo que acaba de decir ya, o me hace un proceso de escucha activa. Empieza, dado que iba a los fines de semana sobre todo a trabajar en la tienda, y dice, bueno, ¿qué quiere mi consumidor? ¿Qué demanda? Y él se iba luego el lunes a la fábrica y hacia la producción, adaptando los modelos a lo que le estaban reclamando. Se da cuenta también que es fundamental la innovación en la empresa. Y la innovación, al final, en nuestro sector, se lleva al diseño y a la marca. Y hace una apuesta muy decidida por lo mismo. Y dado los problemas financieros que había tenido, adopto una política muy clara de diversificación en cuanto a bancos y gestión de recursos, casi autofinanciación. ¿Puedo hacer esto? Esto es lo que hago. Sobre todo con mucha humildad. Y en ese momento, la verdad es que esa etapa dura hasta el 2010, el fallece al final del 2009, y los crecimientos son espectaculares. Año tras año, crecimientos del 20-25% sobre el año anterior, hasta prácticamente el único año que fue cuando empezó la crisis fue en el 2008, pero hasta ese momento eran todos. ¿Y qué nos pasa? Mira, esta es la presentación que hicimos nosotros a nivel interno para explicarnos a nosotros mismos cómo habíamos llegado a donde estábamos hoy. Identificamos los pilares que os he dicho antes, autofinanciación o gestión óptima de los recursos, marca y escucha del mercado. Y hicimos una evolución histórica, porque realmente empezamos en el año 95, se creó una empresa que es Mustang, es la nueva empresa. Fue cuando se incorpora mi hermano Pascual, que es el actual presidente de la empresa, que hoy no ha podido estar con nosotros. Bueno, ha estado un ratito ahí disfrazado entre vosotros, pero creo que se ha marchado, tenía un compromiso esta noche. Y él se incorpora y él decide, como director comercial, ahora también es el consejero delegado, pero él empezó también como director comercial, y se fija en un público muy determinado, que es las chicas entre 18 y 25 años, que en ese momento no había marcas para ella. Realmente las marcas en el momento del calzado eran para segmentos de un mayor poder adquisitivo. Pero el público que podemos entender de Zara no tenía marca, realmente. Y nosotros fuimos los primeros que nos situamos en ese segmento de población y les damos una marca. Y realmente los resultados fueron, como digo, muy buenos. La empresa empezó a crecer, empezamos a crear nuevas unidades de negocio, porque la marca no se iba pidiendo más, se fueron a crear nuevas fábricas, nuevas líneas de negocio. Cada circulito que estáis viendo ahí son o nuevas empresas o nuevas marcas, pero todo eran sociedades mercantiles. Empezamos a desarrollar nuevas marcas, como 67, María Mare, dentro del grupo, pero realmente eran hermanitas pobres de Mustang. No había una política activa en cuanto a la gestión de marca. Es decir, en algunos países no tenía la marca Mustang, creo la marca 67 y vendo con esa marca, pero realmente no era una marca como tal. Y, bueno, nos encontramos cuando fallece nuestro padre con esta situación. Un conglomerado de empresas, de sociedades, de marcas, de canales, con un absoluto desorden. No sé si… Y, como consecuencia, que nos habíamos centrado en el mercado nacional. Las exportaciones prácticamente nos habían caído a menos del 10% y esto es una grandísima debilidad. Aquí encima fallece el padre fundador, empieza la gran crisis económica general, en el 2008, 2007-2008. Y esta fue la estampa que nos encontramos los hermanos. Tengo que decir que en nuestra ciudad habían apuestas cruzadas de cuánto íbamos a tratar de encargarnos la empresa. Es decir, esto es así. Es un pueblo, ¿no? Y realmente al final las cosas se saben. Bien, ¿qué hicimos nosotros? Y con eso explico lo que es nuestra empresa hoy. Lo primero que hicimos es tener claro en el norte. Es decir, teníamos que definir cuál era nuestra misión, visión, nuestros valores y que todo el mundo en la compañía lo tuviera clarísimo. Hicimos un proceso, los cuatro hermanos, muy profundo, de reflexiones y dónde queríamos llevar la empresa en los próximos años porque en la familia tenía que haber consenso. Había desaparecido el padre, que era el que hasta ahora llevaba el timón. Ahora éramos cuatro. Tuvimos la… Vamos, yo creo que el acierto de designar a mi hermano Pascual como el responsable. Es un poco marrón para él porque realmente el ser consejero delegado es vivir peor que los demás. Pero él lo aceptó de buen gusto y se lo agradecemos. Definimos un sur, una plataforma. Nosotros teníamos en ese momento tres marcas, que eran Mustang, Mariamar y 67. Y de la misma manera que teníamos que tener un norte, cada marca a su vez tenía que tener su posicionamiento, su hueco e incluso sus propios principios y valores. De tal manera que, bueno, yo puedo trabajar en la empresa, pero yo no soy Mustang. Teníamos un problema que es que la empresa además se llamaba Mustang también. Entonces, bueno, todavía hay un problema de Mustang o de Mariamar. Yo al final que soy Mustang, Mariamar. Parece que no, pero la claridad dentro de una empresa es fundamental. Por otro lado, el objetivo era recuperar la internacionalización. Para ello decidimos abrirnos al este y para estar en el mundo hay que estar en Asia. Nuestro segmento es importantísimo, dado que prácticamente es la fárica del mundo. Y aunque ya llevábamos muchos años, pero no de forma estructurada. Lo que hicimos fue crear una empresa filial allí y posicionarnos de forma estable. Y, por supuesto, abrirnos al oeste, a Estados Unidos. Y abrimos una filial en Estados Unidos porque realmente también, si quieres atacar, por ejemplo, al continente americano, tenías que ser marca en Estados Unidos y a partir de ahí, por efecto espejo, puedes extenderte a otros países. Entonces, dominando Europa, dominando Asia, dominando Estados Unidos, realmente es cuando tú puedes abordar ese proceso. En definitiva, el objetivo era la internacionalización y definimos nuestra brújula. Nuestro norte, nuestro sur, nuestro este y nuestro oeste. El resultado ha sido bastante bueno. Estamos recuperando mucho la internacionalización. Estamos en los cinco continentes. Adoptamos una estrategia también en cuanto a la fabricación. Muchas empresas deslocalizaron toda su producción, como sabemos. Se la llevaron a Asia. Nosotros lo hicimos también, pero mantuvimos una parte importante de nuestra estructura productiva aquí. Por una sencilla razón, había que dar un rápido servicio al mercado, al consumidor, y eso solo lo haces si tienes el centro de producción muy cerca de tus clientes. Entonces, tenemos la parte asiática, tenemos España y ahora estamos abriendo también, o estamos reflexionando sobre la situación de México precisamente para el continente americano. La transparencia es muy importante. Simplificamos nuestra estructura societaria. Había que generar confianza en los bancos, en los inversores, en nuestros clientes. Y antes, realmente analizar nuestra empresa era muy difícil. Había crecido casi a patadas. Es decir, hay que montar una fárica, montamos una fárica. Hay que montar una nueva marca, pues se montaba. Simplificamos nuestra estructura societaria con una sociedad holding. De tal manera que ahora analizar nuestra empresa es muy fácil. Y eso, evidentemente, los bancos lo agradecen muchísimo. Y hemos creado distintas filiales. Tenemos en Estados Unidos, la europea, que está aquí. México, Global es Hong Kong. Y hemos abierto ahora en Chile y en China. Así mismo, definimos unos nuevos canales. Nos habíamos centrado hasta ahora en el negocio tradicional de la venta wholesale, de la venta mayorista. Y desde el año pasado hemos potenciado especialmente la venta retail a través de la apertura de tiendas y la venta de canal online. Eso manteniendo la propia estructura. Como habéis visto antes, tenemos los servicios centrales. Y realmente con esos mismos servicios centrales nos es relativamente fácil abrir nuevos mercados y abrir nuevos canales. Porque tenemos la estructura ya creada. Con eso que hacemos, diversificamos el riesgo. En cuanto a que, si os fijáis, en el 2013 el peso fundamental de las ventas era wholesale. Y para 2018 la venta retail y online esperamos que llegue ya al 40%. Y definimos internamente una nueva estructura. Una estructura matricial donde tenemos unos departamentos corporativos, como son recursos humanos, financieros, jurídicos, sistemas, informática, etc. Y luego definimos una serie de marcas. Como he dicho antes, mi hermano Sergio ha explicado, cada marca tiene su propio personal, tiene su propio presupuesto y recibe servicios generales de la compañía. ¿Cuáles son nuestras marcas? El gran cambio que hemos hecho es que hemos pasado de ser una gran marca como el Mustang a ser una gestora de marcas. Tenemos Mustang, María Márez, Istiseven, Estefanía, Marco y Cheif. Hemos ido analizando, nos dimos cuenta en un plan estratégico en el 2012 que el grosso de la población hoy en día está en gente entre 20 y 35 años. Pero esa gente está creciendo. Me estoy imitando ahora solo a España, ¿vale? Pero casi la reflexión se podría hacer en toda Europa. Dentro de unos años, ese hueco de población que hoy es el mayor realmente va a ser mucho más reducido. Y la población va a estar sobre todo en 35 a 50 años por efecto de envejecimiento. Ah, y nosotros tenemos un problema. ¿Vale? Porque realmente nos íbamos a quedar con una gran marca como Mustang pero para un segmento mucho más reducido. Lo que decidimos fue ampliar. Y tenemos que atacar distintos segmentos de población. Lo hacemos con distintas marcas. ¿Vale? Mustang, por ejemplo, yo creo que muchos lo sabéis, pues está dirigida a un público joven de 18 a 25 años. Básicamente clase media. Una chica de instituto o de universidad. Tenemos María Mare. María Mare es para ya la chica que ha crecido. Incluso ha tenido su primer hijo, su segundo hijo. Quiere sentirse joven, ¿vale? De un poder adquisitivo similar. Pero ya va a 31 o 40 años. ¿Vale? 67. 67 es una marca diferente. Es una marca de tendencia. Es nuestro laboratorio. El resto de marcas prácticamente son pronto moda. Es decir, bueno, vemos lo que se lleva en el mercado. Damos una respuesta rápida y reaccionamos. Con 67 lo que hacemos. Realmente la moda es consecuencia de una tendencia. Es una tendencia que se generaliza. ¿Vale? Que gusta y se hace común. Pero nosotros hemos centrado una marca en el mundo de la tendencia. Eso nos permite tener mucha información. Anticiparnos a ciertas tendencias que posteriormente se conviertan en moda. Y eso facilita o da información al resto de marcas. Estefanía Marco ya es un público más exigente. Es un público mayor. De un mayor poder adquisitivo. De 35 o 45 años. Guau que es una moda de street urbana. Tiene sus oficinas en Valencia. ¿Vale? Pues no me gusta decirlo. Pero básicamente es el mundo del skater. ¿Verdad? De gente así. Pues de gente joven. Y tenemos Cheif. Cheif la adquirimos hace dos años. Es una marca que dentro de nuestros estudios nos dimos cuenta que hoy en España el principal público objetivo... El que mayor poder adquisitivo tiene son los niños entre 8 y 12 años. Lo que podemos llamar preadolescentes. Es verdad. Yo tengo dos en esa edad. Y realmente son ellos los que a mí me condicionan mucho. Quiero esto y me cuesta mucho decirles que no. O vemos las comuniones. La gente tira la casa en las comuniones para que su hijo de 8 o 9 años tenga la gran fiesta. Pero no es algo nuestro. Los coches lo podemos ver en muchísimos anuncios de coches. Realmente van dirigidos a los niños. Un coche que se transforma en un transformer. O el que gusta conducir que se ve el BMW con el niño al lado. Entonces realmente los automóviles lo han visto claro. Las casas de coches están dirigiéndose realmente a ese público. Nosotros vimos una oportunidad con una marca de chicles que era de Elche. Nosotros no creo que la conozcáis. Gente a partir de 30 o 35 años yo creo que sí. Y fue realmente la primera marca que en los años 80 se dirigió a este público en televisión. Y les hizo campañas específicas de publicidad. Además transmitió una imagen como muy gamberra. El niño con la gorra, el monopatín. No sé si os acordáis. Entonces claro, a nosotros nos ocasionaba el problema de decir. Bueno, ¿cómo relacionamos una marca de chicles de los años 80 con una marca de zapatos? Bueno, lo hicimos fácil. Hicimos el logo que fuera un chicle pisado en la huella. Y con esto también aprovechamos porque el padre que le compra unos zapatos cheifes a sus hijos realmente le trae buenos recuerdos. Yo creo que tenemos todos muy buenos recuerdos de esa marca. Y bueno, la última que habéis estado antes en la sala de muestras es Aníbal Laguno. Realmente es un proyecto cooperativo. No sé si conocéis a Aníbal Laguna. Es un diseñador de vestidos de fiesta. Y bueno, hemos cogido la marca, una licencia por 20 años. Y bueno, él participa activamente en la opinión y el desarrollo de las colecciones. Y para abordar un segmento de población que hasta ahora teníamos, realmente no lo teníamos cubierto como ya un segmento medio o medio alto. En fin, otra cosa importante que hicimos en el 2010. Es verdad, como ha dicho antes José María, que mi padre participó. No, mi padre no participó en el diseño del edificio. Mi padre, digamoslo así, nosotros íbamos por la mañana a hablar con el arquitecto y le iba por la tarde. Y claro, él decía, este es vuestro proyecto, pero luego tenía que poner su granito de arena. Pero él falleció antes de la inauguración. Él falleció en el 2009 y nosotros vinimos aquí en junio del 2010. Lo que hicimos con los arquitectos es decir, mira, nosotros queremos una empresa así, queremos ser así. Somos así, tenemos estos valores y hay otros valores que no queremos tanto en poner los valores en los ordenadores que se escriban. Creo que hay que predicar, es el ejemplo que nos dio nuestro padre, la cultura del ejemplo. No sé si vosotros acordáis o si pensáis en vuestros padres, no es tanto lo que os digan, sino realmente ellos cómo actúan o cómo hacen las cosas. Creo que al final se te queda mucho más. Entonces, teníamos que tener unas instalaciones que facilitaran la transmisión y la comunicación, en fin, que se viera esa cultura. Entonces, en este edificio ya lo habéis visto, pues siempre procuramos que ocurran cosas. Aquí Juan Fuster es uno de los principales artífices porque es el director del Mustan Art Gallery y a través de esta galería de arte, pues siempre en el edificio ocurren. ¿Con qué finalidad? Con tránsito de gente. El tránsito de gente al final te enriquece. Si no te quedas en tu castillo, en tu despacho, tú solo, ¿verdad? Y esto nos permite, pues un día entrar en la empresa y nos encontramos una exposición con miles de pelotas de tenis flotando, fantástica. Esta fue para mí la mejor. Otro día no, cada cuatro, cinco o seis semanas cambian las exposiciones. Pero te encuentras niños, visitas de colegios. Nos motivan muchísimo las visitas de los colegios porque al final es transmitir una imagen positiva de la empresa a los niños, ¿no? Al final yo llego cansado de trabajar, los niños ven la empresa como algo negativo, pues tenemos que ver la empresa como algo creativo, como algo divertido, ¿verdad? Nos encontramos movimientos de gente haciendo actividades artísticas, formación. Vienen muchas empresas, instituciones como el CEI, universidades a dar clases aquí. Conciertos de rock en este mismo escenario. Hoy ahí fuera voy a aprovechar, después de esto hay una inauguración de esta exposición, lo voy a decir ahora. Hay un concierto de rock, la inauguración de esta exposición. Se va a entregar la nueva beca Puenting. Y bueno, habrá una cerveza y un piscolabis para el que quiera quedarse. Estáis absolutamente invitados, ¿vale? Hay música clásica, en fin, es hacer cosas, ¿verdad? Deporte al aire libre y, por supuesto, pues también trabajamos, ¿no? Como decía antes Jaume, pues también hay que trabajar. En fin, por último me dejo la fundación. La verdad es que de la fundación no solemos hablar mucho porque es algo que la tenemos, hacemos muchísimas cosas, pero creo que la fundación lleva el nombre de nuestro padre y la mantenemos un poco al margen desde el punto de vista de que no nos gusta decir, oye, haces una cosa buena es como que presumes de hacer hecho una cosa buena, ¿no? Es algo que tú haces y queda para ti, ¿no? Pues bueno, siempre me piden, oye, hablar de la fundación, de algo de la fundación. Yo lo discutía mucho con mi padre, él le hacía mucha obra social y él sí que hablaba de su obra social. Yo decía, oye, lo que haga tu mano izquierda que no le sepa tu derecho a la inversa. Y él me decía, Santi, cuanto más se entera la gente mejor a ver si cunde el ejemplo. Es decir, si todos diéramos un poquito de lo que nos sobra, porque al final la fundación damos una parte de los beneficios, no tiene mucho mérito, es, oye, pues si un 10% de tus beneficios es lo que te sobra, no es para presumir. Pero ojalá todos diéramos un poquito de nuestro dinero, de nuestro tiempo en beneficio de los demás, ¿no? Entonces, bueno, es una fundación muy, muy activa, ¿vale? Tenemos proyectos, sobre todo en el ámbito de Elche, la provincia de Alicante y en África, porque nuestro padre es una persona muy involucrada en este país, ¿no? En fin, podéis entrar a la página web, las actividades son enormes. Y estaríamos encantados, de verdad, porque es una fundación abierta que recibe proyectos que a veces los necesitamos, ¿vale? Es decir, oye, tenemos un proyecto social, os invito también a que nos lo presentéis, ¿vale? Para ver si podemos aportar y ayudar. Y poco más. Daros las gracias a todos de nuevo y muchísimas gracias por escucharme.